¡Amson trataba de matarme! Señora Lift. ¡Aléjate de mí, pedazo de idiota! No es una mujer. Es la exterminadora. Este domingo, el rugby define por el 10. Final del Torneo de las Américas. Carrasco Polo de Uruguay. Club Atlético San Isidro de Argentina. Final del Torneo de las Américas. Domingo 16.30. En el 10. El primer canal uruguayo. Miña Santa Teresa. El camino para conquistar. ¿Qué es la barrera del sonido? ¿Por qué el rosa es para las nenas? ¿Cómo funciona el control remoto? ¿Por qué no hay más dinosaurios? ¿Qué me voy a enseñar a mambo? ¿Cuál es el misterio de la isla de Pascua? ¿Qué es la realidad virtual? Desde esta semana, las 500 preguntas que todos nos hicimos alguna vez estarán respondidas en la Guía del Saber de Revista Semanario. Los cómo y los por qué de todo lo que nos rodea en 26 fascículos semanales coleccionables a todo color y en papel ilustración. Con esta edición de Revista Semanario, gratis, las tapas de guardas y el primer fascículo de la Guía del Saber. ¡Resérvela! ¡Suscríbete! 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 ¡Identificate! Telefax 62-23-47 ¿Qué colección? Sí, la colección Los Clásicos Argentinos de Revista Noticias es la muestra de tango más completa que se haya hecho hasta hoy. 30 compactics, 450 temas imprescindibles, 100 orquestas y cantantes de máximo nivel y la máxima calidad digital de grabación. Esta semana, con su ejemplar de noticias, el compact número 7. ¡Consígalo! ¡Chao, amigos! Hasta el próximo, se ve. El exesposo de la escritora desaparecida, Margaret Toner, es buscado para ser interrogado, pero ha desaparecido. Si tiene información sobre el paradero del señor Doner, por favor, llame al departamento de la policía local.